En este espacio ubicado a los alrededores del tanque del agua del barrio 50 Nario, desde hace varios meses se llevan a cabo los trabajos de construcción de un parque que según la comunidad hacía falta en la zona para mitigar el incremento de personas desconocidas que lo habían convertido en consumidero de sustancias psicoactivas. Solo dinamiza sino que también genera empleo, el programa está generando empleo en todas partes donde estamos interviniendo y si sobre todo aquí un parque biosaludable aquí en este sector va a crear un centro realmente deportivo o turístico de acuerdo como las comunidades lo quieran explotar. Se espera que en 20 días la obra sea entregada para el disfrute de los habitantes de este sector de la Comuna 4. En Ciudadela 50 Nario van a ser tres vías, un valor de 140 millones de pesos y estamos aquí alrededor del tanque elevado del 50 Nario donde se va a hacer una vía que representa, primero mejora la movilidad del sector y segundo va a recuperarse el parque que está alrededor porque así es de más fácil acceso a las comunidades. Según Fernando Andrade, coordinador del programa de autopavimentación, 150 millones de pesos se invierte en este proyecto de mejoramiento vial. Y despierta esta zona que totalmente estaba abandonada y llena de como guarida de maleantes y todas las cosas, ya prácticamente consideramos que unos 20 días estamos terminando una inversión de aproximadamente unos 150 millones de pesos. La inspección de las obras la acompañó la Presidenta del Consejo de Barranca Bermeja, Yesenia Villamizar.